Hola que tal es un gusto saludarles una vez más desde el canal de la tía Berta en esta ocasión pues les adelanto y a ella tendrá la oportunidad de explicarnos qué es lo que está preparando pues yo les doy un adelanto ella está preparando un marrano completo que va a ser horneado para... ajá y nos cuenta tía Berta qué es lo que hoy se está preparando ahorita estamos... ustedes bien saben que como les vuelvo a decir que los niños son los más interesantes son los más... que ellos puedan ser los más principales en uno de nosotros los grandes ahorita eso es lo que se va a dar en la iglesia del caserío La Esperanza entonces donaron un marrano entonces eso fue lo que se hizo como podemos ver aquí están las piezas que se hicieron se prepararon anoche y eso es lo que se va a meter al horno para... eso va a ser para... aquí pueden ver las piernas del marrano y todas las piezas del marrano se van a hornear todas se van a hornear aquí están los brazuelos como pueden ver los brazuelos también que están hermosos y vemos también aquí están ya las dos piernas y los dos brazuelos están ya en las bandejas para poder hornearlas ahorita vamos a... ahorita estos días son de trabajo porque hay actividad en las iglesias esto se lo echamos porque vamos a tapar bien y ya de ahí vamos a... vamos a dejar por un largo tiempo en el horno para que se cozan bien las piezas del marrano y aproximadamente cuánto tiempo hay que tener dentro del horno las piernas tía Berta si tiene buen fuego y está ya crecido yo 3 horas le doy la vez pasada que me pino también 3 horas para que se coza bien y por qué le echan ese... ese juguito del sazón ahí tía Berta este... ahorita tapamos bien lo que es el traje verdad y el horno está caliente entonces ese juguito lo que hace es herver y cocer la carne por dentro ah... para que salga jugosa si para que salga jugosa y como está colocada las piernas y toda la carne está picada entonces ahí se filtra bien picado todo el jugo de lo que le estamos echando en estas piezas mientras usted está aplicando ahí el juguito vamos a compartir también con nuestros amigos el horno para que vean que ya está debidamente preparado con las brasas esta y esto sin duda alguna es un platillo muy especial pues se va a cocer en un horno artesanal como nosotros le llamamos aquí en esta región y poder disfrutar de un delicioso platillo ya hoy por la noche bueno y continuamos entonces ya a la siguiente fase de este delicioso y exquisito platillo que es un marrano horneado ya la tía Berta en estos momentos está ya depositándolas en el horno artesanal y de ahí pues empieza ya el proceso de cocimiento y quienes vamos a disfrutarlo pues vamos a saborear verdad de algo exquisito pero aquí a ver que no se junta bien la brasa verdad para que se cose si para que se cose si porque si lo barremos bien como son piezas grandes tiene que tener algo de calor ah verdad eso ya es diferente entonces cuando se hace pastel o pan porque ya habría que limpiar bien las brasas cuando se hace pastel